Aprendo en Casa Hola, niñas y niños de todo el país. Yo soy Fátima Saldoní y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que ustedes sigan con sus aprendizajes desde casa. Y como cada mañana, les recuerdo a los adultos de la casa que su compañía es súper importante para ayudar a las niñas y niños. Por eso haré mi llamado. Mamis, papis, abuelitos, vengan pronto. ¿Estamos todos listos? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Vamos, ya empezó Aprendo en Casa Y allá, Natán, Teresú El mundo entero, en casa tú tendrás Hoy no pararemos de explorar ¿Están listos? ¡Nanca, mami! Niños y niños, ayer me pasó algo muy interesante. Resulta que tengo una niña como vecina y ayer la miraba por mi ventana. Y ella tenía algo brillante en la mano. ¿Adivinan qué era? ¿Un diamante? No. ¿Una estrella fugaz? No. Era un pedazo de hielo. La niña estaba feliz con su hielo en la mano y gritaba ¡Hielito, desaparece! ¡Hielito, transfórmate en agua! No podía dejar de mirarla y pensar ¡Qué curiosos son los pequeñines! Niñas y niños, ¿ustedes son curiosos? ¿Qué objetos les han producido curiosidad? Cuando el hielo se derrite Cuando la canchita salta Cuando la gelatina se pone dura Pues hoy hablaremos de cómo se transforman los alimentos Por eso, ahora vamos a ver a unos niños como ustedes preparando canchita ¡Veamos cómo se transforma! Hoy haremos canchita ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien A ver, con la ayuda de ustedes vamos a hacer canchita ¿Qué necesitamos para preparar canchita? Aceite, el maíz, sal, la olla Muy bien A ver, Johanna, ayúdenme a echarle el aceite A ver, hijita, si me ayudas Vamos a agregar, a ver, el maíz Luego vamos a agregar un poquitito de sal De sal, muy bien Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Cocinarlo Lo vamos a colocar al fuego Muy bien Está aumentando Está explotando Luego termina y lo podemos comer ¿Qué se transformó nuestra rica canchita? En palomitas de maíz Muy bien Qué ricas que están A ver, Brenda ¿Cómo era el maíz, hija, antes? Pequeñitas y anaranjaditas ¿Qué pasó cuando el aceite estaba caliente? El maíz estaba reventándose ¿A quién le gusta la canchita? A mí A mí ¿Te gusta la cancha, Johanna? Sí ¿Por qué te gusta la cancha? Porque es muy rica Y la podemos comer Ahora sí podemos comer Gracias y chao Gracias ¡Canjita! ¡Ay, qué rico! ¿Ustedes qué creen que pasó con el maíz? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Calcetín! ¡Qué bueno que hayas venido! Así somos las medias Aparecemos cuando más se nos necesita Pero hablando de maíz Yo tengo una teoría muy interesante De lo que pasó con la canchita Soy toda oídos Pues yo creo que el maíz se molestó Y por eso reventó Ay, calcetín Eres un plato ¿Un plato? Yo diría que una media más bien Lo que quiero decir Es que eres muy gracioso Yo creo más bien Que por efecto del calor de la cocina El maíz reventó Las palomitas de maíz Son un tipo de grano de maíz Que salta y se hincha Cuando se expone al calor Los alimentos cuando son sometidos al calor O frío Se transforman ¿Sabías eso, calcetín? Fatimita Lo ignoraba Pero ahora, gracias a ti He aprendido algo nuevo Es que soy un calcetín muy curioso Y muy primoroso Me salió un verso Sin hacer esfuerzo Calcetín Me acabas de hacer acordar una poesía Que inventé cuando era niña Dice así Tú, pequeño maíz amarillo Te conviertes en delicioso manjar Saltas muy alto Cambias de color Cuando estás frente al calor Tu sabroso olor me hace antojar Y si te echamos azúcar o sal En el plato Ni un minuto vas a durar Fátima Estoy sorprendido Eres toda una poeta Muchas gracias, calcetín Esto es lo que siento Cada vez que como canchita popcorn Niñas y niños ¿Qué otras cosas conocen ustedes Que cambian con el calor? Sí, el hielo Como lo que hizo mi pequeña vecina Ustedes, al igual que ella Han colocado un hielo frente al sol Y han visto qué pasa Veamos lo que nos cuentan Otros niños Sobre lo que hicieron con el hielo Hola Mi nombre es Estefana Mocarrotes Y tengo 5 años Y yo voy a hacer un experimento ¿Qué le pasan a los hielos? Este experimento Tienen que ir juntos con sus papás Y empecemos Este hielo Este hielo voy a ponerlo en el agua Caliente Estefano, ¿y qué es lo que está pasando al hielo? Se está derritiendo y se está haciendo agüita ¿Por qué crees que se está haciendo agua? Porque el agua está bien caliente El siguiente El siguiente vamos a poner en el agua fría ¿Y ahora qué es lo que está pasando con el hielo? También se está derritiendo Pero más lento Y el último que vamos a poner aquí También se está derritiendo Pero mucho más lento ¿Y por qué este último hielo se está derritiendo? Estamos observando ahorita que se está derritiendo y se está haciendo agüita Porque se está derritiendo por el sol Que está cayendo al hielo Chau amiguitos, hasta luego Hola chicos Hoy he puesto en el suelo un cubo de hielo ¿Y qué le pasó al cubo de hielo? Se está derritiendo ¿Y por qué se está derritiendo? El sol se le calienta ¿Ah sí? ¿Y qué se está formando? Agua, como el otro vez ¿Y qué era antes de que sea hielo? Agüita ¿Y dónde lo pusiste? En el tijerador, arriba ¿Y qué pasó? Se congeló ¿Y ahora qué está pasando? Está con un hielo ¿Y? Y es muy frío ¿Y qué pasa cuando le cae el sol? Se derritió todo el agua que le puse A ver Está un poco frío el agua Pero se está calentando con el sol El sol también está caliente Chau Fatimita Me he quedado boquiabierto ¿Cuántas cosas que no sabía estoy aprendiendo hoy? Tanto el calor como el frío pueden transformar los alimentos Sí, Calcetín Hemos podido ver lo que pasa con cualquier líquido Cuando se mete a la congeladora, cambia Pasa de estado líquido a estado sólido ¿Y qué pasa si luego lo ponemos frente al calor? Ah, pues vuelve a su estado inicial Es decir, líquido ¿Y si yo me meto en la refrigeradora ¿Me transformaré en hielo? No, Calcetín Seguro te enfriarás mucho Pero no te transformarás en hielo Ya que no todos los objetos se transforman con el frío o calor O sea que no me puedo convertir en un chup Marciano, bodoque o curichis de media No, Calcetín, no puedes Es una lástima Seguro quedaría ¡Delicioso! Bueno, no lo dudo, ¿ah? Pero ahora, Calcetín, nos vamos a un corte Y ya regresamos con Aprendo en Casa Ya estamos de vuelta Antes de ir al corte Hablamos acerca de cómo el calor y el frío Pueden transformar algunos alimentos Por ejemplo, el agua Si se coloca en el congelador Se puede convertir en hielo Pero ahora, quiero mostrarles Un experimento que hicieron unos amigos Con un hielo que no está hecho De líquido ¿Será posible esto? Vamos a verlo Te recordamos que no debes intentar hacer ninguno de los experimentos Con dióxido de carbono o hielo seco Que nosotros te mostraremos Porque si tocamos el hielo seco Este nos produciría una quemadura criogénica Es decir, una quemadura por frío Así que ya tengo mis guantes Mis lentes de protección Y la ropa adecuada Hola, yo soy Ricardo Morales Y soy un experimentor Y hemos hecho este programa Para demostrarles a todos ustedes Que también son experimentores Él es Manuel Hola Y ella es Yelly Hola Y también son experimentores como ustedes A ver Manuel ¿Por qué es importante experimentar? Porque experimentar nos acerca a la verdad Es correcto Y esta necesidad de experimentar No les pertenece solamente a los científicos Todos los seres humanos Tenemos esta necesidad en nuestro día a día Y aquí te lo vamos a demostrar A ver experimentores Mira lo que tengo acá Tengo aquí una duda Un cuestionamiento Lo que tengo aquí Es un pedazo de hielo Pero No es un pedazo de hielo común y corriente No La primera pregunta que me hago Como una experimentora es ¿Acaso este hielo está hecho de agua? Como ven Tengo puestos mis guantes de seguridad Porque si yo toco este hielo con la mano Me puedo quemar Pero Si el hielo está hecho de agua ¿Por qué me voy a quemar? Buena pregunta A ver Manuel ¿Por qué este hielo quema? Porque este hielo No está hecho de agua En realidad no está hecho de ningún líquido Está hecho de un gas Un gas que para estar congelado No tiene que estar a 0 grados centígrados Como el agua normal Tiene que estar a menos 78 grados centígrados ¿Y cómo se llama este gas Con el que está hecho este hielo? Se llama dióxido de carbono ¿Y qué sería exactamente el dióxido de carbono? El dióxido de carbono Es lo mismo que están las gaseosas Y lo mismo que botamos de nuestra boca Cada vez que respiramos Mira Yeli Sopla el hielo seco Como veis se forma una nube blanca Lo que está sucediendo Es que el aire que botamos de nuestra boca Está mucho más caliente que el hielo seco Y este se sublima Y se convierte en dióxido de carbono gaseoso Uno podría pensar entonces Que esa nube blanca es dióxido de carbono Pero en realidad no es así Porque el dióxido de carbono Es invisible Pero si es invisible ¿Qué es la nube blanca que sale alrededor? Nosotros te lo vamos a explicar Lo que está ocurriendo Es que el gas de dióxido de carbono Que sale del hielo Está tan pero tan frío Que hace que el vapor de agua Que está en el medio ambiente Que normalmente es invisible Se condense Y se vuelva micro gotas de agua flotante Esas pequeñas perlas de agua flotantes Son lo que nosotros vemos Como una nube blanca ¿Y por qué quema cuando lo tocas? Fíjate Yeli Para congelar el agua Se necesita ponerla a 0 grados centígrados Pero para congelar un gas Como el dióxido de carbono En este caso Hay que ir más abajo A menos 10 Menos 20 Más abajo Menos 30 Menos 40 Hasta llegar a menos 78 grados centígrados El doble de frío Que el polo norte Entonces Si está tan frío ¿Qué pasa si lo tocas? Te quemas por frío Y como no queremos quemarnos por frío Tenemos que cumplir La primera regla De todo buen experimentor Protección y seguridad Estamos aprendiendo mucho Acerca del hielo seco Ahora te hago una pregunta ¿Qué crees que pasaría Si colocamos un bloque de hielo seco En un bowl con agua caliente? Haz una buena hipótesis En tu casa Ahora nosotros te lo vamos a mostrar Porque justamente tenemos aquí Un vaso de laboratorio Con agua caliente Y tenemos hielo seco Veamos qué pasa Si coloco este bloque de hielo seco En el agua Fíjate en lo que está ocurriendo Al calentarse el hielo seco Vuelve a su estado gaseoso Se sublima Y llena todo el interior del vaso Y empieza a salirse por afuera Como si estuviera hirviendo En realidad esta nube blanca Ya hemos hablado De que no es el gas De dióxido de carbono Esto no se puede ver La nube blanca Son micro gotas de agua Que como está tan frío El dióxido de carbono Hace que se condensen Del medio ambiente Y con esto que acabamos de descubrir Podemos hacer otro experimento Que ya tengo listo Por el lado de aquí En el laboratorio Fíjate lo que tengo encima De la mesa Tengo un balón redondo De laboratorio El cual tiene agua caliente Adentro Pero a esta agua Vamos a añadirle Un poco de jabón líquido Voy a mezclarla un poco Y ahora voy a hacer Lo mismo que hicimos Con el experimento con Manuel Voy a meter en el interior Un poco de hielo seco Quiero que hagas una hipótesis En tu casa De lo que podría ocurrir Cuando hagamos esto ¿Alguien tiene alguna idea? Veamos que es lo que pasa ¿Quieres saber lo que pasó? El gas de dióxido de carbono Se expandió por el agua Se mezcló con el jabón líquido Provocando así Cientos de burbujas De dióxido de carbono Así es Y esto me da una gran idea Tengo aquí encima de la mesa Otro vaso de laboratorio Pero a este vaso Le hemos colocado Una manguera de plástico Y lo que vamos a hacer Es poner en el interior Del vaso de laboratorio Bloques de dióxido de carbono Congelado Para lograr que se sublimen Y bote gas por aquí Para conseguir eso Vamos a taparlo Con un corcho Y ves como sale El gas Hay varias cosas Que podemos hacer Con este chorro de gas La más divertida Es acercarlo A la solución De burbujas Que tenemos aquí Encima de la mesa Y mira lo que pasa ¿Has visto qué divertido Es experimentar Con los estados de la materia? Aquí tenemos una bandeja Llena de hielo seco Que hemos picado muy finito Como si fuese una raspadilla Y aquí tenemos Una jarra con agua hirviendo Lo que vamos a hacer Es echarle el agua caliente Al hielo seco Para que se sublime de golpe Y se convierta en gas ¿Quieres verlo? Tres Dos Uno Va Tres 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 ¿Has visto qué divertido lo que estamos haciendo? Por eso nunca dejes de experimentar, porque tú eres un experimentador y el mundo es tu laboratorio. Qué divertido hacer esos experimentos, pero como dicen nuestros amigos, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. En este caso, el hielo hecho de gas estaba muy frío y nos podíamos quemar. Por eso no se debía tocar con las manos y guantes. Observando también se aprende, pero siempre es bueno hacer hipótesis, es decir, las ideas que tenemos acerca de las cosas. Pero ahora vamos a jugar. ¿Les gustaría? ¡Sí! ¡Excelente! Este juego es muy sencillo. Yo les voy a mostrar las imágenes de algunos alimentos y ustedes me dirán qué creen que podría pasar. Eso es hacer una hipótesis. ¡Excelente! ¡Empecemos! ¿En qué se ha transformado el plátano verde? En chícules. Sí. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque lo fríen en la sartén. Pero en otras partes del país, el plátano lo cortan más grueso y se fríe, pero no queda como chifle. Miren, ¿qué pasó acá? Yo, como plátano frito, con mi pollo a la brasa, el plátano lo ponen en el aceite muy caliente. Sí. El calor del aceite en la sartén ha transformado el plátano en chifle, que en el llamado plátano frito. Es decir, el plátano sigue siendo plátano, pero el sabor es distinto y su textura también. Sus hipótesis son correctas. Veamos las siguientes imágenes. ¿Qué ha ocurrido aquí? La gelatina en polvo se ha convertido en gelatina para comer. Se hizo gelatina de ese polvo. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque el polvo se mezcló con agua caliente y se le puso en la refrigeradora. ¡Excelente! La gelatina se ha transformado, primero por el calor y luego por el frío. Lo que pasa con el polvo de la gelatina es extraordinario. Y ustedes son un éxito. Vamos con las siguientes imágenes. ¿Cómo se ha transformado el huevo? El huevo crudo se ha transformado en huevo frito. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque lo han cocinado en la sartén caliente. ¡Correcto! Se ha transformado producto del calor. ¡Aplausos! Sus hipótesis han sido brillantes. ¡Fátima! ¡Tengo una duda! Dime, Calcetín. Ayer, cuando iba a almorzar mi mamá, me preguntó si quería comer ensalada cruda o ensalada cocida. No entendía la diferencia y le dije, la que tú prefieras, mamá. Pero no entiendo. ¿Las verduras se pueden comer crudas y cocidas? Así es, Calcetín. Hay verduras y frutas que solo se pueden comer crudas. Por ejemplo, la lechuga o la palta. Hay otras que solo se pueden comer cocidas, como la vainita o la albergita. Pero hay otros vegetales que se pueden comer de ambas maneras, crudos o cocidos. ¿En serio? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la zanahoria. Podemos poner una deliciosa zanahoria rallada cruda en nuestra ensalada. O podemos cambiarla un poquito y zancocharla. ¿Y cuál es la diferencia? El sabor cambia un poco, pero sobre todo la textura. Zancochada es un poco más blandita y cruda es un poco más dura. ¿Y qué otros vegetales se pueden comer crudos y cocidos? Uf, son muchos y en todos los casos cambia su textura. Niñas y niños, ¿ustedes saben cuál es? El tomate. ¡Es cierto! El tomate crudo es muy refrescante. Y cuando lo cocinamos, se transforma en una pasta que puede ser usada para los tallarines. ¿Qué otro vegetal recuerdan? La espinata. Sí, podemos consumirla cruda en una deliciosa ensalada o cocida en el puré o en algún saltadito. Mmm, ¡cierto! Y también se hace blandita cuando la cocinamos. Es que el calor la transforma. Pensemos en una última verdura que se pueda comer cruda y cocida. ¡Yo lo sé! ¡La cebolla! En el ceviche se come cruda y es crujiente y deliciosa. Y del lomo saltado, luego de pasar por el calor, sí es blandita, pero también es sabrosa. ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Muy bien, calcetín! Eres un calcetín muy listo. Ahora me vas a disculpar, Fatinita. Me voy a comer una ensalada con verduras crudas y otra con verduras cocidas. Porque me ha dado mucha hambre. ¡Chao! ¡Chao, calcetín! Queridos papis y mamis, dejen que sus hijas e hijos los observen y participen cuando preparan algo de comer. La cocina es un laboratorio. Es el lugar en donde se dan más cambios en los alimentos. Si unimos la curiosidad de los niños con las transformaciones que tienen los alimentos cuando ustedes cocinan, se generan aprendizajes. Recuerden que los niños necesitan explorar y experimentar, pero siempre de la mano de un adulto para evitar accidentes. Dicho esto, ha llegado la hora de... ¡El reto! Hoy tengo un desafío muy interesante para todos ustedes. Congelen agua de color en una bolsita. Cuando esté convertida en hielo, sáquenla. Sirvan agua tibia en un vaso con ayuda de una persona adulta y pregúntense. ¿Qué pasará si dejo el hielo en el agua tibia? Cuéntenles a sus papás la hipótesis que tienen. Hoy hemos conocido más acerca de la transformación de algunos alimentos y elementos. ¡Qué interesante! Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y, sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chao! 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 ¡Chao!